Al llegar la Navidad, siempre reina la alegría, y el zuleano todo el día, a esta gaita le da, con sabor, con suavidad, y con melodía serena, con todo el alma llena de vida y prosperidad. Dígame si o no, que la Navidad, gaitearé preciso y nos da improviso, la felicidad, que la humanidad la llena de gozo, y el zuleano orgulloso, con gusto le da. Cuando el año se nos va, todos pedimos cantando, y todo el mundo gozando, de dicha y prosperidad, al ser querido le da, un abrazo cariñoso, y entre soñoso y sollozo, besa y besa a su mamá. Dígame si o no, que la Navidad, gaitearé preciso y nos da improviso, la felicidad, que la humanidad la llena de gozo, y el zuleano orgulloso, con gusto le da. Con cariño, con esmero, y con todo el alma llena, se nos va la noche buena, siempre el año venidero, y para todos espero, que sea lleno de gozo, muy feliz y venturoso, comenzando desde enero. Dígame si o no, que la Navidad, gaitearé preciso y nos da improviso, la felicidad, que la humanidad la llena de gozo, y el zuleano orgulloso, con gusto le da.